La madre de Cristian Benítez está en el país y compartió con nuestra compañera Miriam Zambrano desgarradores testimonios sobre la tragedia que enluta a su familia. Escuchemos. Rita Betancourt vive hoy lo que ninguna madre quisiera. Se niega a aceptar que su querido hijo haya emprendido el viaje eterno. Yo lo espero todavía en vivo. No sé, cuando ya llegue acá yo no sé cómo. Fueron las 15 horas más largas de su vida desde Italia para reunirse por última vez con la razón de su ser. Siempre, siempre como la cosa más grande que me ha tenido en la vida. Desde hace 15 años lleva consigo esta fotografía con las primeras letras de su pequeño gran futbolista. Me manda a decir que no me va a desilusionar y que porque yo me tengo que sentir orgullosa de él, porque no me va a desilusionar. Y no la desilusionó. No, lo contrario, me dio tanto de lo cual soy orgullosa. La última vez que Rita habló por teléfono con su hijo fue el jueves de la semana pasada y tenían planificado reunirse lo antes posible. Ahora solo le queda la resignación por el tiempo que no pudieron compartir. Una desilusión me siento porque como que el señor me lo tiene y ese es el dolor más grande porque no me lo dejo otro un poco más. Y recordarlo con alegría mientras llega el día en que se vuelvan a encontrar. Gracias. Gracias.